¡Ja, ja, ja! El último domingo y el otro domingo. Obvio. Y tal vez, si hay un partido de desempate, volveremos. Si hay un partido de desempate, va a ser el miércoles 18 de diciembre. ¿Y la copa? Y la copa se mira y yo... Por ahora... Si pesa mucho. Te tiro todo y qué... ¡Fuuu! Cuidado, por favor. Yo lo agarro, yo lo agarro, no sé. No sube porque estos bíceps no son por nada. ¿Saben que Alina corrió el sábado? Con Nacho Vano corrimos unos 10k de Nike del domingo. ¿Cómo anduvieron? Muy bien, me ganan. Sacó cuatro minutos. Yo salí 3.000 de 15.000. Puesto 1.172. No, yo 3.000 de 15.000. No me fijes, no. Muy bien, muy bueno. Nos vemos el domingo que viene, nos vamos con todos los goles de la fecha. Gracias. Gracias, chau, por haber venido. Por favor, señora, voy custodiándola. Sí, muchas gracias. Chau. Chau, gracias. Y ahora quiero chau. Porque me toca. En este tiempo de un plio maje blanco, un mudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Te has fugado, me hago humo, de la alarma Ensecho general para la farsa actual, teatro antidisturbios Se rompe loca mi anatomía, con el humor de los sobrevivientes Y un nudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores, vencidos Leyendo diario salvo, un baño turco, empañando rimas, sacando un hueso Tu perro, perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los retos Ovejero, que descansa en manto negro Ensecho general para la farsa actual, teatro antidisturbios ¡Gracias! 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 Buena suerte, y más que suerte, sin alarma, me voy corriendo a ver qué escribe mi padre la tribu de mi calle. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de pluma que blanco, un judo con tu voz y un cienso como yo, vencedores vencidos. Buena suerte, y más que suerte, sin alarma, me voy corriendo a ver qué escribe mi padre la tribu de mi calle. Buena suerte, y más que suerte, sin alarma, me voy corriendo a ver qué escribe mi padre. La banda de mi calle. 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 ¡Gracias!